El Día Internacional de la Diversidad Funcional recibió su particular homenaje en Sanse con la proyección del cortometraje Bailas Papá, como parte de la Jornada de Diversidad Funcional. Mostrar la enfermedad desde un punto de vista distinto, porque es una enfermedad que conocemos básicamente, el perfil que tenemos es de persona mayor que tiembla y ya está, y sin embargo es una enfermedad que tiene un montón de síntomas, algunos ni siquiera tiemblan, y queremos mostrar toda esa riqueza de síntomas que tiene la enfermedad, que viene muy bien para que la gente sepa y conozca esta enfermedad en concreto. Se abordó la realidad que viven tanto los familiares como los pacientes de Parkinson, y se aclararon todas aquellas dudas que surgieron entre los asistentes. El encuentro reunió a su director y guionista Miguel Montegodo, junto a los actores Luis Cayuela y Esther Morales, que más tarde mantuvieron un coloquio con todos los asistentes sobre esta historia de Parkinson y sueños. Eso es lo que esperamos, que sirva un poco para dar a conocer cómo es esto, lo que afecta a las personas que lo padecen y a las familias. Y esperamos que se haya derribado algún murillo y que se sientan apoyados sobre todo. El corto se proyectó gratuitamente en el Salón de Actos del Centro Municipal de Servicios Rosa Luxemburgo y la entrada fue libre hasta completar el aforo.